Una de las actrices que sufrió también de estos estragos de los aguaceros en Monterrey es la regia Erika Buenfil, que ella nos platica qué le pasó a su hermano. Qué barbaridad, a ver. Y en el que me hablo una silla y me dice, ¿y le hablaste con Toño? Porque se le cortó la comunicación. ¿Cómo se le cortó la comunicación? Y luego creyendo la televisión y él vive cerca del cerro de la silla y las paldas del cerro de la silla fue acabado en un lado porque se rompe un puente y Alfonso Reyes, que está cerca de su casa, y entonces le hablo por teléfono y dice, mi hermana, creo que sí la están pasando mal, no tiene servicio ni comunicación y se le está yendo el cerro de la silla. Y entonces sí pasé noches horribles y hasta las dos de la mañana la novia de uno de mis sobrinos se conecta por Facebook y me manda decir que estaban bien porque ella creo que llegó hasta la casa de ellos. Dice, están bien, están barriendo agua y están entre todos los vecinos no permitiendo y gracias, o no gracias, desgraciadamente sí, con una luz de coches o sea una montaña de coches que eso fue lo que protegió que no entrara más agua a la calle de ellos porque la calle de atrás y la del otro lado estaba inundada, entonces toda esa colonia la pasó muy mal mi hermano está bien, gracias a Dios, y ellos están bien, pero yo hasta las tres de la mañana que los oía a todos, pues también la calle de mi hermana está resecha por donde vive mi otro hermano que es por donde está mi casa también está todo coches con piedras y demás, porque es que dicen que porque todo mundo vivimos en el cerro pues es que en el cerro de los cerros, pues donde quieren que vivamos ¿Dónde? Estamos, de hecho estamos, les estaba yo platicando hace rato que se va a organizar una subasta con donaciones de cosas de nosotros para subastarlo, nada caras ni mucho menos, pero sí como recuerdos o vestidos muy bonitos y ahorita me voy a encontrar con Mauricio Mejía Cáceres que lo está organizando que desde el sábado están recolectando cosas y por vía Twitter así empezó y lo estábamos pasando mal, los de Monterrey y yo acá con ellos ¿Qué vas a ver? Tengo terminados los vestidos